Porque el error que comete el Universal es que publican en su nota y es con el que iniciaba el presidente que a los trabajadores se les estaba pagando menos de lo que se les tenía que pagar porque los obligaban a firmar un 30% más. El general Vallejo explicó que sí, sí se les hace firmar un 30% más, pero ¿usted para qué crees? ¿Qué crees? Es para cumplir con la ley. ¿Por qué? Y eso es algo que no conoce el Universal, por eso no lo pudieron escribir, porque les están pagando su seguro social, están cumpliendo con lo que se está dando en el IVA, las retenciones que se hacen. Ahora, son empleados que viven al día, ¿no? Entendamos que estamos ante empleados que ellos buscan que se les pague a la semana. No se les puede pagar al mes, no a la quincena, a la semana. Entonces, a la semana se les están dando entre 1.800, 3.500 pesos, dependiendo el trabajo que sea, las horas extra y demás. Y eso se les paga en efectivo. Obviamente tienen que firmar que recibieron ese dinero. Y además, tienen que firmar por el 30% más, porque no es como que nada más les paguen lo de la semana y estén a la viva de Dios, sino que se les está pagando lo de la semana y además están asegurados, y además se les están haciendo las retenciones conforme a la ley, porque no es como el Universal, que tiene desamparados a sus empleados y que al final, en vez de subirse eso, no se los está bajando. Creo que aquí está el problema. El Universal no sabe y no conoce lo que hay que pagarle a los empleados humanos. Sí lo conoce, pero lo evade. Ese es el problema. Que en el Universal no tienen esta experiencia, lamentablemente, de cómo hacer la chamba, de cómo pagarle bien a la gente. No tienen esa experiencia. Al no tenerla, pues creen que, ahora sí, como decía el presidente López Obrador, se han de creer que todos son como ellos. El León ha de creer que son de su condición. Y ese es el problema con el Universal. Entonces, sí, sí se les está pagando. Sí tienen que firmar por el 30% más que se les está reteniendo para los impuestos, para el seguro, porque están asegurados. Y eso es algo que el Universal, insisto, no conoce. Pero en ese mismo sentido, algo que también es muy importante mencionar, es que, como le digo, todas estas críticas que se tocan sobre el tema, sobre el aeropuerto y demás, van mucho más enfocadas al es que por qué no está Texcoco y por qué sí está Santa Lucía. Es más un berrinche. Porque sí se acordarán que a México le gustaba mucho ser como ay, mira, México hace todo bien bonito para afuera, pero adentro estamos hechos, ya saben qué. Y para prueba, ahora sí que para muestra, un botón. Bueno, porque ¿quiénes son los más interesados en que esto funcione? Las aerolíneas. ¿Por qué? Porque van a poder vender más. O sea, que aquí, en este momento, la opinión que nos interesa no es la del Universal, tampoco es la del dueño del financiero. No, no, no. Nos interesa la opinión de las aerolíneas. Entonces, el general Vallejo también explicó este posicionamiento de las aerolíneas. ¿Qué es lo que ellos han dicho? ¿Qué es lo que han mencionado? ¿Cómo han reaccionado particularmente a la construcción del aeropuerto general Felipe Ángeles? Que le repito, sí va a estar, porque ya casi está concluido para el próximo año. Y eso se pondrá bueno, porque ya estamos a nada. Este año ya se nos acabó. Vamos a escuchar cómo respondió, perdón, el general Vallejo. Bueno, en relación a su primera pregunta, en relación al posicionamiento de las aerolíneas, ¿no? O de que el aeropuerto no va a funcionar. Tenemos la instrucción del alto mando del Ejército de Fuerzas Mexicanos de que seamos largos de miras. No nos dejemos llevar por la crítica. Tenemos una misión que cumplir, y es hacer un aeropuerto con certificación internacional. Al final de cuentas, el aeropuerto será certificado por la autoridad nacional, que a su vez presenta la información ante la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, o la propia OASI puede venir con una empresa certificadora y verificar que el aeropuerto reúne las características, tanto en el componente del espacio aéreo, como en las operaciones en el propio plan maestro en la superficie. Nosotros sabemos que el aeropuerto se está construyendo con lo mejor de la tecnología, con un plan maestro funcional, y que ha sido precertificado. El aeropuerto funcionará correctamente. Por eso mencionamos que legalmente, financieramente, ambientalmente, y técnicamente el aeropuerto sí es operable. Si no, no estaríamos en esta gran empresa. Por otra parte, en relación con los comentarios de las aerolíneas, ustedes han podido observar los comentarios que han dicho las aerolíneas, todas, todas ellas, tanto nacionales como extranjeras, que están de acuerdo con la calidad del aeropuerto, con las características, con las dimensiones de las pistas, con el equipamiento de la torre de control. Efectivamente, tiene razón. Una cosa es estar de acuerdo con la instalación, y otra es que su modelo de negocios opere en el aeropuerto. Para ello, la empresa creada recientemente, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, social, no me de capital variable, está próxima, una vez que recibió la documentación que le permite operar como operador aéreo, de presentar el plan tarifario y de incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo pronto, ellas han visitado el complejo, y yo tengo conocimiento, porque las he entrevistado a todas, de su interés, de su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial, solo puede serlo a través de un aeropuerto con características de clase mundial, no hay de otra manera, y lo tienen en el radar. ¿Qué pasa? Bueno, necesitan esa segunda parte de conocer el plan tarifario y todo este esquema de prestaciones o beneficios que se les pueden dar para iniciar operaciones en él. Aspecto que es de la competencia de la empresa recientemente creada y que está muy próximo a presentarlo a las aerolíneas. De esta manera, las aerolíneas que vean que su modelo de negocio se acopla a las instalaciones, podrán operar en un aeropuerto moderno, funcional, con bajos costos y sobre todo, con capacidad de crecimiento de 50 años o más, siendo el único aeropuerto que tendrá estas características en el Valle de México. Así se conteste su pregunta. Gracias. Ahora, aquí hay una pregunta que me están haciendo y les voy a explicar cómo va el tema. ¿Qué dicen las aerolíneas y ahora están criticando? Porque es por ser una hazaña el que el aeropuerto esté construido en tiempo y forma, o sea, que el aeropuerto se haya construido de forma express. Están empezando a decir que los techos del aeropuerto son de la mina. Mire, regresamos al Texcoco, regresamos a Texcoco, por ahí le mando una nota a David, en donde gráveme.